Latitude 0, una moto aventura por Ecuador Latitude 0, la forma de recorrer el país que cambiará todos tus esquemas Latitude 0, la forma de recorrer el país que cambiará todos tus esquemas Pues amigos seguimos recorriendo el cantón Bolívar Estamos ahorita entre la mitad de la vía que da de Bolívar al Ángel Nos metimos por una señalización que dice Los Molinos Que eso está en la parroquia García Moreno Estamos atrás mío está la laguna en Cañada Que realmente es muy bonita Aquí se pretendió hacer hace un tiempo un poquito de canotaje, etc. Para hacerlo un poquito más turístico Sería genial que realmente se vuelva a retomar esta cuestión Porque obviamente el paraje como ustedes pueden ver es realmente hermoso Estamos camino hacia unas antenas que es un mirador natural de la ciudad de Bolívar, del cantón Que realmente nos va a brindar una vista hermosa que es lo que nos están diciendo Y es a donde el gas nos está llevando Así es que amigos no se despeguen de la pantalla Recuerden siempre estar recorriendo el país que tiene muchísimo que ofrecernos por todos lados Como yo siempre digo, en motocicleta es súper más divertido Pero obviamente el camino que estamos recorriendo ahorita es un camino de segundo orden Empedrado, pero muy fácil de acceder en cualquier tipo de auto Entonces nunca hay un limitante realmente Descubran Ecuador, recórranlo y sigan con nosotros en esto que es Latitud Cero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!